El cantante y actor mexicano Toño Mauri tiene realmente una nueva vida y esto no es una exageración. En junio del 2020, Mauri fue hospitalizado con coronavirus. Esto fue muy grave y como último recurso se sometió a un doble trasplante de pulmón. Ahora ha escrito un libro sobre su experiencia titulado Mi nueva vida, un gran milagro. Toño, gracias por estar aquí. Es un placer, de verdad. De verdad, qué momento tan esperado para mí. Yo creo que sí porque estás con nosotros y estar es mucho, ¿no? Sí, Jorge, estar es mucho. Es un proceso que cuando lo vives te das cuenta de lo importante que es. Estaba leyendo tu libro que atrapa y que asusta. Y decías lo siguiente, después de contraer el COVID, decías, yo cuando desperté pensé que habían pasado cinco días. No me dijeron y poco a poco me fui enterando de que pasaron cuatro meses. Yo había perdido todo, dices. Había perdido la movilidad, la masa muscular, ya tenía la tricotomía y entonces no podía comer, no podía hablar. Ahí realmente fue donde perdí todo. Ahí fue, ahí fue, Jorge. Fue un proceso largo que llegó hasta ese punto. Y cuando yo salí de ese coma, ya no había esperanzas para mí. Se había acabado todo. O sea, estabas al borde de la muerte. Ya, ya le habían avisado a mi esposa que ya me llevara a la casa, que me esperara quizá un par de semanas. Pero que ya no había nada. Que se habían agotado todos los medios para poderme salvar. Y pues obviamente esto fue muy fuerte. Y Carla, mi esposa, mi ángel de la guarda. Sí. No fue tu novia desde jóvenes, ¿no? Desde Fresas con Crema, desde que yo cantaba en los ochentas. Ella en su atélite, tú en el Pedregal. Sí, yo en el Pedregal. Vivíamos muy lejos y fue una época muy bonita porque yo estaba en plena juventud, en una etapa de mi vida muy bonita. Ahí nos conocimos y bueno, pues llevamos 31 años de casados que estamos cumpliendo ahora. Y ha sido mi pareja, mi ángel, mi salvadora. Y tu confesora en este caso, ¿no? Mira, Jorge, cuando ves a tu pareja, que es pareja contigo, en esta lucha juntos, tomada de las manos, muy difícil porque no podíamos estar juntos. Por el COVID, se nos olvida que en esa época no se podía ir con la gente que estaba. No, no había manera, no había forma porque todo estaba aislado. Y ella era la única que tenía más cercanía conmigo, pero todo era a través de videollamadas que estaban restringidas porque obviamente tenían que controlar la parte emotiva, ¿no? Y entonces ella con mis hijos, pues se hacían estas cadenas de oración enormes, rezábamos todos los días. Y es muy fuerte, Jorge, ver el poder que tiene esa oración cuando estás en una situación como la que yo estuve. Antes de ahí, déjame quedarme en la parte médica. El doctor Juan Rivera, tu doctor, tuvo una conversación durísima con Carla, tu esposa, y le dijo lo siguiente, vamos a escucharlo. Hubo dos ocasiones en donde yo tuve que llamar a la esposa de Toño, a Carla, y decirle, mira, Carla, puede ser que de esta noche no pase, porque Toño desarrolla sangrado gastrointestinal. Y las dos veces, no sé cómo, milagrosamente quizás, y raro para un médico utilizar esa palabra, pero no sé qué otra palabra utilizar, el sangrado para. Y Toño sobrevive la noche. Y esa noche, y la siguiente, y la siguiente. Y te sigue emocionando. Ay, sí, mucho, Jorge, porque, perdón, es que cuando recuerdas todo eso es tan fuerte, porque lo vuelvo a vivir, o sea, vuelvo a ver la cara de Carla. Es terrible, pero que cuando te dicen que es el final de algo, para mí era muy duro, porque yo como no podía verlos, en el momento que sabía que ya prácticamente iba para el final. Pero no fue el final, doctor. No, no fue el final, ahora por eso... No fue el final. Adiós, no fue el final. Perdón, pero es que las emociones siempre salen porque son momentos que no se olvidan nunca, ahí están presentes todos los días. ¿Cómo se da el momento del doble trasplante? ¿Cómo llegas a eso? Bueno, después de que a mi esposa le dicen que ya no hay nada más que hacer, ella empieza a, por su cuenta, a buscar, porque los doctores son muy sinceros, y le dicen, mira, Carla, lo único que podría haber para Toño es un trasplante de pulmones, pero él ya no puede, en la situación que está ahorita, calificar para un trasplante. Es muy difícil. Entonces Carla dice, bueno, pero si es la posibilidad, pues hay que agotarla, hay que buscarla. Entonces se da la tarea de moverse, de ir a estos lugares de centros de donación y tal, y decía, me rechazaron en todos, obviamente por mi condición. Pero este último lugar en Gainesville, en el Hospital Shams de la Universidad de Florida, fue el que me recibió. Con la salvedad de que yo me pudiera recuperar lo suficiente para aguantar una operación de ocho horas y media. Y lo lograste, por supuesto. Gracias a Dios, Jorge. Ocho horas y media. En la página 90 hay una parte preciosa, donde después de pasar todo eso y recibir el doble trasplante, dices, estoy vivo. No sé cómo estoy. Me emociono también. Dice, pero estoy vivo. Yo vivo. Yo vivo. Ay, qué fuerte. Bueno, pero es que de esto se trata, ¿no? Se trata de compartir. Toño, es muy fuerte, la verdad. De compartir. Porque es más que una historia. Para mí es, por supuesto, mucho más que un reportaje. Es tu vida, ¿no? Muchas gracias. Es la vida. Es la vida. No es un proyecto que no sale o no es un negocio que no se da. Es la vida. Es algo muy importante. Y te veo tan bien, además, ¿no? Gracias a Dios, Jorge. Cumplí dos años de mi trasplante. Y estoy prácticamente haciendo ya mi vida normal. He recuperado mi peso. Me he integrado a mi trabajo, a mi familia. O sea, ya prácticamente estoy en ese proceso, ¿no? Y pues... Y te he visto sin maquillaje. Estás estupendo. Ay, Jorge. Pues es que me dieron ahí una oxigenada para un ratito más. Pero, pues, es un proceso, Jorge. Es como te ves por fuera, te ves por dentro. Cambia toda tu vida. Cambia la manera de ver las cosas muchísimo, ¿no? Abiertamente he dicho muchas veces que desafortunadamente no tengo fe, no nací con fe. Pero tú sí. Sí, Jorge. Y dices, al final, una de tus conclusiones, ábrele la puerta a Dios, ábrele tu corazón y déjalo entrar. Con todo respeto, ¿cómo es esta relación con Dios? Y tú crees, estás absolutamente convencido, que algo más allá de lo material influyó en que estés aquí. Sí, Jorge, definitivamente. Y lo digo convencido, porque lo viví. Durante toda mi vida, pues, he llevado una educación dentro de mi fe católica. Mis padres me enseñaron. Y la vas llevando, pero cuando estás en un momento como el que yo viví, te das cuenta que todo ese tiempo es una preparación para poder llegar a donde yo llegué. Porque lo que realmente me salva, Jorge, y me da fuerza, fue mi fe. Yo me aferré a Dios desde el principio y te lo puedo decir de verdad, yo sentí la presencia de Dios muy cerca a mí y de muchas maneras. A mí cada vez que, cuando le dan a Carla la noticia de que yo ya me quedaban un par de horas nada más, Carla busca un sacerdote para que me dé la unción y yo poderme, pues, ir en paz. Y en el momento que se consiguió a través de una serie de cosas que tendremos dos programas que contarlo, pero me pusieron la unción y fue cuando yo empecé a reaccionar. Entonces, se van juntando varios factores que cuando tú ves, corres la historia completa, te das cuenta de esa presencia. O sea, que tú crees que sí hubo una relación directa. Totalmente, Jorge. Yo sentí mucho la presencia de Dios. Yo soy guadalupano, mi Virgen de Guadalupe, desde chiquito, pues tú creces con esa fe, como tú dijiste, ¿no? Pero cuando viene el momento de sentir esa fe, sí es real y sí es verdad. En mi caso, Dios me lo demostró. O sea, esa presencia tan fuerte en los momentos difíciles a mí me daba paz. Yo pensaba en un momento dado que no era yo. O sea, decía, pero esto no me está pasando a mí. Y también Dios trabajó mucho en mi familia, en darles la fuerza, porque esto es muy difícil. ¿Vienes con tu hijo aquí? Mi hijo Toño, qué bueno, pues es mi compañero de viaje, mi mejor amigo, Toño y todos. Carla, mis hijas, mi hija Carla Teresa, que ya me hizo abuelo, gracias a Dios. Son las cosas que pasan después de que ya empiezas a entender la vida y empiezas a decir, ¿qué hago aquí? ¿para qué estoy aquí? Y voy a decir que es un librito en el sentido de las páginas. Este es un librote. Ay, gracias, Jorge. Te lo agradezco. Muchas gracias. El libro Mi Nueva Vida, un gran milagro. Toño, gracias por estar aquí. Jorge, gracias por este momento. Muy esperado. Qué placer tenerte aquí. Te quiero mucho. Igualmente. Gracias, Jorge. Gracias, amigo. Gracias. Que Dios te bendiga. Nos hicimos la prueba los dos. Ya, más vale. Gracias. Que Dios nos bendiga. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge.